Pollos, pescados y precocidos. Es la hora de alentar con Azul Alimento. Adelante Octavio desde Qatar. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches. Hola, 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 hola. Ah, sí, yo te siento doble. Te escucho doble. Bueno, pasa que ahora vivo por dos porque estoy casado. Ah, sí. Vivo por ley. Vivo por ley. Lo raro, ¿nos escuchamos todos dobles? Sí. Pensé que quizás era solamente vos y podíamos seguir adelante nosotros, pero no. Todos desde más allá. ¿Querés hablar vos solo, Octavio, mientras solucionamos esto de nosotros? Pero se te ve en Twitch espectacularmente, así que adelante. Ah, ¿me ven? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, aquí ya las diez pasadas, diez y pico de la noche y una jornada un poco más tranquila que la de ayer en cuanto al seleccionado argentino, obviamente, a recargar energías, a devolver la confianza sobre todo, porque, bueno, lógicamente después de la derrota lo más importante va a ser recuperar el espíritu anímico del equipo, eso dijo Scaloni, y por supuesto para el partido del sábado mucha expectativa, se hace eterna la espera. Siempre que hay que ganar un partido importante, los días se hacen más largos. ¿Qué sé yo? Estuve hablando con mexicanos hoy, por ejemplo. Ahora si cruzo alguno vamos a molestarlo, a preguntarle. Es claro, porque está saliendo nuestro Twitch, ahora estamos perfectos. Nuestro Twitch se te ve caminando por las calles de... ¿En Doja estás en este momento? Sí, 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 en Doja. En Doja. El mundial es Doja, tampoco es que hay mucho más. Más allá de que hay un par de ciudades más como Rayán o Jor o Lusail, en realidad es como parte de la misma ciudad. Creo que tenían que elegir un par de ciudades y le pusieron nombres como si fuesen ciudades, pero en realidad son partes de la periferia de Doja a las que accedes en metro en 25 minutos. Entonces es raro decir, no, me estoy en otra ciudad. Pero bueno, el mundial igual transcurre acá. Donde pasa todo es en Doja y donde está toda la movida de la gente y el público mundialista es en Doja, que es la capital de Qatar. Así que nada, decía, estuve hablando con algunos mexicanos y ellos sostienen que todavía el favorito del grupo es Argentina. Por supuesto que los saudíes están recontra contentos, viviendo el mejor momento de su historia futbolística y siguen siendo mayoría. Me crucé muchos ahora por el centro y todos se acuerdan de Messi. Cagándose de risa, por supuesto, de que nos ganaron. Ninguno de ellos esperaba una victoria de Taraga Saudita. Octa, aparte nos gastaron en la cancha. Lo terminaron con 100. A Lionel le dijeron, te voy a ganar. ¿Cómo? Cuando hacen el segundo gol, no sé si pudieron ver las imágenes, hay un seguimiento a Messi, que va uno de los saudíes y le dice, tomá, Rosarino come gato. Así le dice. Sí, que parecía que le quería pedir la camiseta o eso nos pareció a nosotros, igual medio raro, porque medio que lo empuja, pero después él mismo, el protagonista, contó que le dijo, no nos van a ganar, eso le fue a decir a Messi. Qué atrevido. Bueno, así, con ese atrevimiento nos ganaron el partido, hay que decirlo. Si no hubiesen tenido esas convicciones, no lo hubiesen hecho. Pero bueno, igual ya sigue siendo el Mundial de la Sorpresa, por lo que pasó con Alemania. Complicadísimo Alemania, que aparte tiene la próxima fecha contra España. Tremendo ese grupo. España acaba de golear 7 a 0, frente a Costa Rica, un paseo. Pero bueno, yo vi el primer tiempo de Alemania y cuando vi eso dije, ah, bueno, no, Alemania está para tranquilamente jugar semifinales, como suele hacer. Y después se lo terminan dando vuelta y pensé, bueno, qué parecido a Argentina, porque más allá de por ahí en el desarrollo, Argentina no fue que lo pasó por arriba, pero se podría haber ido tres goles por encima. Sí, en el primer tiempo, seguramente. Bueno, y lo tuiteaste también, Octa, que en Alemania, también como Argentina, en el primer tiempo se pudo haber ido absolutamente arriba, y en el segundo tiempo se puso todo en modo Mundial sorpresa. Claro, aparte es un Mundial que tiene distintas particularidades. Uno, el tiempo de adición. Si haces tiempo, los árbitros no tienen problema, porque aparte esto es una bajada arbitral, no tienen Pierdigi y Colina, ¿no? Aquel árbitro histórico es el tipo que dirige a los cuerpos arbitrales del Mundial, a los arbitrajes, y dio esa orden. Si vos haces tiempo, bueno, te doy 15 minutos de adición, 9 minutos de adición, 8 minutos de adición, en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Entonces, se termina jugando el famoso tiempo reglamentario. Eso por un lado. Entonces, los partidos son largos, no te sirven mucho hacer tiempo. Y por otro lado, el VAR y la cantidad de cambio. El VAR te inventa un penal en cualquier momento del partido. Te abre un partido cerrado por un penal, por una pelota parada. Nos pasó a nosotros, los argentinos. También pasó recién en Bélgica, Canadá. Le cobran un penal por una mano. ¿Cómo están? ¿Cero a cero? En VAR, cero a cero, pero erró un penal Canadá. Claro, erró un penal Canadá, bien. Y también cobrado por el VAR. También por el VAR, una mano en el área. Bueno, lo mismo para Alemania en el primer tiempo. Y después los cambios, ¿no? Cinco cambios es un montón, realmente. Es medio equipo. Y bueno, eso le da más dinámica a los partidos. Y también más cambios dentro del campo de juego. Cambiar medio equipo es realmente a veces hasta cambiar la forma de jugar. Por las características de los jugadores. Así que, nada, son partidos largos. Ya sabemos que duran 90, pero en este caso a veces duran 100, 110 ahora. Entonces no te podés confiar. Y en el mejor momento tuyo lo tenés que aprovechar. Argentina en un momento lo cacheteaba a Arabia Saudita. Terminó 1 a 0 el primer tiempo y nos lo dieron vuelta. Lo mismo le pasó a Alemania con Japón. Y tremendo lo de Japón, que se lo dio vuelta y es la gran sorpresa. Ahora, ese grupo está espectacular. Porque la próxima fecha es España-Alemania. Y tranquilamente Alemania le puede ganar España. Pero tranquilamente. No es descabellado. Sería hasta un resultado lógico, me animo a decir. Y bueno, viendo el grupo se pondría todo espectacular. Porque Japón quedó demostrado que le puede sacar puntos a cualquiera. Y sí. La verdad que no está nada dicho. Me animo hasta a decir que Alemania puede pasar a la siguiente ronda tranquilamente, igual que Argentina. Bueno, pero Japón está metido en el medio. Porque si Japón le saca un buen resultado a España o al propio Costa Rica, se mete en octavo de final. Tremendo, tremendo. Ese grupo está bárbaro. Decíamos que era lo más parecido a un grupo de la muerte solamente por España y Alemania. Pero bueno, viendo a Japón ya podemos decir que lo es. Lo que pasa es que Alemania, Argentina tiene la que no tiene Alemania que los otros, los polacos y los mexicanos empataron. Acá en el caso de Alemania pierde su partido. Y España gana. Y España mete siete. Sí, sí, está mucho más complicado. Está mucho más complicado. Pero bueno, tiene que ganar los dos y esperar resultados. Sí, esperar que Japón no le gane a Costa Rica. Claro, el tema es que la diferencia de gol acá juega. Y España acaba de hacer siete. Entonces, es bueno eso para España. Porque en el caso de perder puntos y queda igualado con Alemania, probablemente esos siete goles de diferencia le sirvan para pasar de ronda. Así que, no, no, realmente se puso espectacular ese grupo. Y bueno, Costa Rica no compitió. No compitió y parece que no, la verdad que no. Bueno, de aquella Costa Rica espectacular del 2014 que sorprendió a todos, a Italia, a Uruguay, a Inglaterra en ese grupo que era el menos favorito. Bueno, esta vez realmente no le dio la nafta. Octa, con respecto al sábado, ¿nivel de preocupación personal? No, por supuesto. Obviamente, mucha fe. Y creo que Argentina puede ganar los dos partidos, pero bueno, el fútbol quedó demostrado ayer que podés perder. Hasta siendo un buen primer tiempo. Y en términos generales, es un partido normal. Tampoco es que jugamos un pésimo partido. Ah, el segundo tiempo fue otro partido. Sí, sí, pero igualmente es un segundo tiempo en el que Argentina agarró la pelota, fue protagonista, trató de romper líneas de un lugar al otro. Llegó, porque tuvo situaciones de gol. No es que no llegó, como nos pasaba en el 2018, que éramos un cambalache arriba y no pateábamos al arco. Llegó. Entonces, nada, creo que lo más importante será ganar bien frente a México. Claro. Levantar anímicamente. ¿Sabés, Octa, que... Sería ideal. Pero fe, mucha fe, pero sí, mucho cagazo todavía, obvio. Anoche lo escuché en un vivo a Gastón... ¿Cuál es el Edul que está mejor? Gastón Edul. A Gastón Edul que él aseguraba que nadie está lesionado, que nadie está entrando, que nadie vino al Mundial lesionado ni entró con algo tocado. Sino que más falto de fútbol que otra cosa. Sí, falto de fútbol y yo creo que puede ser también fatiga. Una fatiga muscular, sí, no es una lesión, es cansancio. Pero el cansancio físico se traslada a lo mental y al estrés. Entonces, la merma física se puede considerar una lesión. Claro, no tenés nada porque podés jugar tranquilamente, porque el cuerpo te responde, porque no te duele nada, pero el cansancio, de cualquier manera, te cambia, ¿viste? Esa es la forma de jugar. Y creo que eso, el calendario, le puede haber afectado a muchos. Sí. Haber llegado cansado hasta la primera vez. Uno piensa, Octo, un cuti que no jugó durante un mes más o menos. El último partido que debe haber jugado fue a principio de octubre. Y no tiene poco sentido que haya estado un poco falto de timing para algunas jugadas claves. ¿Paredes decías? Y cuti, paredes, digo, más que una lesión puede ser una falta del timing que te da estar en plena competencia jugando, veniendo de jugar todos los partidos, como sí se le vio a un Enzo Fernández. Claro, sí, sí, el ritmo futbolístico. Sí, puede ser, puede ser, tal cual. Siempre en los mundiales se entrena muy fuerte y rápido, ¿viste? Para recuperar eso, los tiempos. Y bueno, quizá los vio bien en el entrenamiento, o les quiso respetar eso para el primer partido, pero quizá no estaban del todo bien en los entrenamientos, ¿viste? No tan rápido. Sí, el ritmo futbolístico es fundamental. Y es verdad que hay varios jugadores que venían de lesiones preparándose para estos partidos. Bueno, hablando de Enzo, yo creo que va a jugar. Va a jugar el sábado y el que saldría es el Papu Gómez. Sí. Imagino ese cambio en primera instancia, un huevo a cuña también metiéndose en el lugar de Taliafico, teniendo en cuenta la prioridad ofensiva que va a tener la selección de salir a ganar el partido. Y después, no sé si algún cambio en defensa, si Kuti no está del todo bien, o si no lo ve del todo bien, por lo menos en los tiempos futbolísticos, lo deberá sacar. Yo no creo que haya jugado un mal partido. Por ahí se le critica el cierre en el primer gol de la Gagasabita, pero él va al piso, la pelota le pasa por abajo, no es que llega tarde. También hay un mérito del que patea y de los jugadores rivales, pero bueno, si no será Lisandro, está claro. Lisandro Tamendi, la dupla de centrales, y no saldrá de ahí. Algunos se animan a decir que podría meterse Julián Álvarez, pero yo de entrada no creo que lo ponga Julián. Habrá que ver qué fue entrenando y qué sale del entrenamiento de mañana, que será muy importante a un día del próximo partido. ¿Qué pensás, Octa, que le ve Escalón y el cuerpo técnico a Enzo Fernández, en vez de a un McAllister, que es el que estaba perfilando a hacer para ser el suplente, el cambio lógico ante la falta de Lo Celso? Bueno, primero que en aquella pizarra que nosotros siempre nombrábamos el día que dio la lista, McAllister era el suplente natural, por lo menos en la pizarra de Lo Celso, y no de Paredes. De Paredes sí lo era Enzo, que de cualquier manera, para mí no es un volante de contención total, pero sí con la cancha de frente es un jugador muy importante. Y yo creo que si Paredes no lo veía bien a Paredes, me parece que por eso el cambio y el ingreso de Enzo. Y después la salida de Papu Gómez, me parece que tuvo que ver con meter un delantero y no poner un jugador de esas características, si no, poblás de nuevo la mitad de cancha de jugadores de pausa por ahí y no tan ofensivos con gol como es Julián, ¿no? Necesitábamos meter goles, empatar el partido urgente y alguien con mucha más ambición de goles es Julián Álvarez que Alexis McAllister, pero quizá de entrada sigue siendo McAllister prioridad. Yo digo que va a jugar Enzo porque entró muy bien, me parece que eso es muy importante. A tan pocos días, un jugador que entró, que se asoció, que pidió la pelota en un partido que la pelota quemaba y se notó en varios jugadores, cierto miedo que no hay en otros partidos. Me parece que va por ahí en poner un jugador que demostró que tiene ganas de jugar, que está para jugar y que responde. Tal cual, tal cual. Todo eso es muy importante para un partido como este. Está Octa conectado a nuestro Twitch. Alexis dice, estoy re-felicula. Dice, porque gran trabajo. Un aplauso para Alexis. Muy bien, Alexis. Se ve una pinturita todo con el fondo, la cámara. Un artista. Le puso un marquito de neón a azul con el sol de la Argentina. No, olvídate. Soy guerrero. Total. ¿En serio? Sí, sí. No sabés cómo se ve. Después chequéalo en YouTube y en Twitch. Se te ve transpirando. Hace mucho calor en este momento. Se te ve caminando por las calles. Para el que no está conectado a nuestro Twitch, está Octavio en las calles de Doha. Sí, ahí, mirá. Voy a cambiar la cámara. Voy a poner la cámara en poco a poco la ciudad. Sí, no. Está lindo la noche. O sea, obviamente hace calor. Siempre hace calor acá. Pero por lo menos corre viento y es mucho más pasable que los primeros días donde la humedad te ahogaba totalmente. Ahora está mucho más lindo. Acá pueden ver, ¿no? Los autos, la ciudad, algunos de los personajes que vemos. Siempre vestidos como jeques. Algunas cámaras de televisión también filmando, haciendo lo suyo. Y los edificios estos espectaculares. No estamos en la zona de los edificios más lindos, pero igualmente son muy lindos. Son siempre bien iluminados. Y bueno, esta ciudad, lo digo y lo repito cada vez que salgo, pero es la verdad. Es mucho más linda de noche que de día. De noche está mucho más iluminada. Y aparte, al anochecer tan temprano, a las cinco y media de la tarde, la gente sale un poco más tarde por el tema de que baja la temperatura. Entonces, por ahí estás caminando a las doce del mediodía y no hay tanta gente por el calor y porque no se acostumbran a caminar por esta ciudad a esas horas. Aparte que, otra cosa que digo siempre, que no es una ciudad para caminar. Es mucho más para andar en auto o andar en metro. Pero bueno, hay algunos lugares, por supuesto, que se prepararon para este Mundial. Y estar todo preparado para recibir la multitud de gente que supone la Copa del Mundo. Y por supuesto que se habilitaron sectores de caminata, en donde por supuesto se frenaron las calles y se convirtieron en unas grandes peatonales para que la gente camine por ahí. Estás en un lugar en donde uno piensa que están casi todos los hinchas de todos los países porque, bueno, no es muy grande Catar. ¿Se vive eso de una cruza con ingleses, alemanes, costarricenses, ecuatorianos? ¿O te vas cruzando con los que están jugando? No, no, no. Sí, está todo el mundo acá. Eso es lo bueno de este Mundial. Si hay que rescatar algo es que está todo en el mismo lugar. La sede más lejana, te tomás un metro, ponele que serán 25 minutos o máximo de metro. Y después un bus, un colectivo, ponele que serán 20 minutos más. Es muy poco, es muy poco. Es como ir a Carlos Paz, lo más lejano. Entonces, está todo acá. Y bueno, aparte, el plan es salir y recorrer y encontrarte gente de todos lados. Ese es como el clima natural de los Mundiales, que por ahí cuando se hacen en países tan grandes o en tres países, como va a ser el siguiente, creo que se va a perder un poco eso, ¿no? De encontrarse a todo el mundo. Simplemente te vas a encontrar con las selecciones que juegan en esa sede en dicho momento. En este caso, para mí, el gran poder que tiene este Mundial de Qatar es que Doha es chiquito. Son más o menos 70 kilómetros cuadrados el Mundial. Está todo junto. Hay ocho estadios inmensos. Hay ocho Kempes en una ciudad más chica que Córdoba. Es una locura. Es una locura. Quiero preguntarte dos boludeces no futbolísticas, porque para esto se me paga un sueldo, señor. La primera es si estás yendo a algún lado, porque me preocupa lo que estás caminando. O estás caminando porque sí. No sabemos si sos Fede Valen por el mundo. Claro, ¿qué está pasando? Estoy caminando porque sí. Estoy buscando algún lugar para filmar, pero no estoy yendo a ningún lado. Pasa que, ya te digo, es todo tan cerquita que rápidamente si caminé cuatro, cinco, seis cuadras, igual al toque me tomo el metro y llego al mismo lugar donde estaba antes. Y otra cosa, no es inseguro, no hay inseguridad. Entonces, no es que te caminas cuatro cuadras para el lado incorrecto y te metés en algún lugar medio peligroso, como puede llegar a pasar, no sé, me pasó varias veces, ¿no? En Rosario, que uno le erra a dónde tiene que ir y rápidamente está en peligro. Pero bueno, acá no. Acá está bastante bien. La otra cosa que quiero saber es, viste que Qatar se nos cuenta a nosotros acá, por eso no sé, por eso te lo pregunto, como un lugar bastante estricto respecto a las prohibiciones de cosas o a los derechos, etcétera. Generalmente, cuando un sistema es tan estricto públicamente, tiene hacia adentro espacios de libertad en los cuales el Estado hace como oídos sordos. ¿Hay esos mercados negros en Qatar o no lo sabes o no los viste o es exactamente así como nos lo cuentan? Sí, sí, sí los hay porque, por ejemplo, cuando llegué, fui a un departamento donde había una chica argentina y una chica española. Y con la argentina empezamos a hablar, qué sé yo, y me decía, ella vive acá. Y me decía, bueno, le gustaba la electrónica, qué sé yo, y ahora va a estar David Guetta y va a estar Hernán Cataño, qué sé yo. Ah, qué bueno. Y le digo, ¿y cómo es la electrónica acá? Porque convengamos que, más allá de que sea ilegal ciertas drogas, todos sabemos que en la movida de la música electrónica se usa, se consume mucho. Y me dice, ¿se consigue? No, no, se consigue. Y por ahí, cuando uno estaba afuera de Qatar y le decían la palabra droga que ni la nombre. Entonces, ciertas cosas se consiguen. Marihuana y alcohol no, por ejemplo. Y bueno, esa es una falta total para muchos fanáticos que vienen acá y están en estado de sobriedad total, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, en el FanFest podés tomar alcohol, cerveza nada más, y está bastante cara, no mucho más que eso. Y después en la cancha, ayer no vendían. Claro. No vendían alcohol, vendían la Budweiser, vamos a decir la marca, que es la marca del Mundial, cero, que es la que no tiene alcohol. Y encima igual de cara que en todos lados. Entonces, bueno, medio que no valía mucho la pena. Sí, esa es la que por ahí no se ve en las canchas, las típicas de los ingleses, todos borrachos en la cancha, los argentinos, todo lo demás. Ahora están como todos señoritos callados y capaz que por eso no se cantaba tanto. No, 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 yo creo que tuvo que ver con la cantidad de árabes que había en la cancha y también por cómo se dio el partido. Acá hay mucha gente que, porque yo también leía, no, no, se llenó de chetos que no cantan, realmente cantábamos y había, hubo momentos donde realmente éramos los que más cantábamos, pero después, entre el transcurso del partido y el cachetazo que nos comimos, creo que estábamos todos, claro, estaba de shock. Yo no creo que la gente en la casa también hubiese estado, vamos a Argentina, estaban todos comiéndose las uñas, igual que los que estábamos acá. Yo en un momento me vi cantando como un estúpido, solo, pidiendo a la gente que acompañe y arrancábamos a cantar un poquito más, qué sé yo, pero después te aturdían los árabes, que eran un montón y que encima son recontraestruendosos y estaban viviendo el mejor momento de su vida futbolística y absolutamente inesperado. Entonces, salían árabes de abajo de las butacas, ¿viste? Yo no sabía que había tantos en la cancha, pero claro, estaban recallados los tipos y de pronto le iban ganando a la Argentina de Messi. Y bueno, hicieron su fiesta y nosotros estábamos shockeados. Pero bueno, yo calculo que para el partido con México va a estar mucho más lindo ese ambiente, aparte es un rival histórico en mundiales para ellos y para nosotros y porque siempre existe esa pica, ¿viste? De Argentina-México, cómo lo viven ellos, cómo lo vivimos nosotros. Hay más folclore entre la gente y va a pasar. Bueno, otros, los mexicanos que toman mucho y también toman mucho en las canchas. En Argentina no se puede tomar en la cancha. A nosotros no nos tendría que preocupar tanto esto. Sí, pero no se puede, pero no se puede. Sí, ¿sabés cómo entran los muchachos? Y algunos pasan la famosa bombucha, ¿no? La famosa bombucha de Fernet. Bueno, pero acá realmente no se puede. Acá realmente no se puede. Hay mensajes de los oyentes para vos. Dicen, Octa, un amigo está encantado y se está por volver de la abstinencia porque no puede conseguir marihuana. Le piden un dato. Se le están pidiendo datos. Pero todo es un periodista que debe trabajar, no a drogarse. Muchachos, gol de Bélgica. Igual si tiene el dato que lo pasa. Bueno. Dicen, ya encontró una pelandruzca vegetariana electrónica. ¿Cuánto está la birra? Dicen, bueno, Octa, el Barra Brava. Estaba en Sucesos TV, en nuestro Twitch también. Lichi dice que hubo en la transmisión. Está bárbaro. Estamos muy contentos de verte ahí y de que saque también la conexión. Estamos un poco allá. Bueno, bueno. Buenísimo. Sí, sí. Vamos a implementar entonces este sistema. Me gusta el octibloguero también. Bueno, sí. Así que es un poco eso. Contarles un poco lo que pasa acá. Cómo está el clima. Y hoy pocos argentinos, Luis. ¿A dónde estarán? Y repartidos. Hay distintos lugares para ir. Yo me iba a ir al FanFest. Después no fui. Pero era un día ideal para ir. Porque había lindos partidos. Sobre todo el de Alemania y el de España. Que fue un partidazo. Pero bueno, ahora no me iba a ir a ver Bélgica a Canadá. Porque es medio lejos. Es como si vas al FanFest, perdés un tiempito. Y vas a pasar la cantidad del día. El resto del día. Estaba bueno desde lo manija pensando en la final del sábado. Porque Canadá complicó bastante a México en la eliminatoria. Sí, de hecho clasificó segundo Canadá. No, perdón. Primero. Primero. Canadá fue el primero de la eliminatoria con Kaká. Fue la gran sorpresa. Es una selección que se preparó muy bien. Que si no me equivoco tiene un técnico inglés. Y bueno, la prepararon muy bien. Fue la sorpresa de Kaká. Les ganó a Estados Unidos y a México. Clasificó puntera de esa eliminatoria. Al igual siempre decimos. No es la más pareja de todas. Ni tampoco la más competitiva. Quedó demostrado con Costa Rica. Que perdió 7 a 0 con España. Y sí, y sí. ¿Cómo sigue tu agenda en lo que resta de la noche? Bueno, noche casi... Entrada de la noche en Roja. Sí, sí, sí. Ya por comer y arrancar para el departamento a mandar un poco de material de lo que fui registrando hoy. Y bueno, ahora me voy a encontrar con unos amigos que sé que estaban volviendo. Que habían ido a la cancha a ver el partido de España. Y venían para acá, para el centro. Así que me encontraré con ellos. Haré algo un ratito y después ya para el departamento. Que por suerte quedan cerca acá del centro. Qué manija, Total Octa. Muchas gracias. Y bueno, un beso grande. Que sigas bien por las calles de Qatar. Beso, beso para todos. Y bueno, mañana hablamos. ¿Tienen algo más para, Octavio? Es que lo queremos mucho. Ay, te queremos mucho. Te queremos mucho, Octavio. Cuídate, querido. Estamos con el corazón en la boca acá con Mariel. Con el Jesús en la boca. Yo también lo quiero mucho. Fíjense.